Las historias El día a día de nosotros los campesinos levantarnos Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto Soy una mujer de labor social Las noticias Con seis mil seiscientos millones de pesos Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes este recuento de lo sucedido Los personajes La primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones Todo lo escuchas en UV Noticias UV Noticias Más que información, más que un formato, más que un sonido UV Noticias Las voces de los protagonistas de la reparación integral Comenzamos una emisión más con todo el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en Bogotá Y por supuesto en las regiones, en las diferentes direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas Los acompañamos Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma Bienvenida Marta, ¿cómo estás? Hola Santiago y un saludo a todos nuestros oyentes Esto es UV Noticias Radio, bienvenidos y bienvenidas En UV Noticias En UV Noticias, la esencia de la información Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas Tenemos esta música, música afro porque en los próximos días celebraremos la Semana de la Afrocolombianidad Reconociendo y dignificando a los ciudadanos afrodescendientes, en especial a los sobrevivientes del conflicto Así es Marta, es una semana para visibilizar los derechos de las comunidades negras, raizales y palinqueras Y todas las comunidades afrocolombianas del país Carlos García precisamente nos trae el siguiente informe especial sobre el significado de esta fecha especial para esta población Por medio de la Ley 725 de 2001, el Congreso de la República decretó el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad Haciendo alusión a este día de 1851, cuando en ese entonces el presidente de la República, José Hilario López Firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia En UV Radio destacamos esta jornada con el testimonio de Virgelina Chará Icónica mujer de la comunidad afrocolombiana que envía un mensaje al país Colombia nos necesita y donde estemos, donde lleguemos estamos generando es nuestro territorio Y como es nuestro territorio tenemos que seguir luchando por él Para que las cosas cada día sean mejores y que nosotros también cada día seamos mejores seres humanos De otra parte, Antonio Beltrán, líder chocoano que recorre el país en busca de la unión de la población afrocolombiana Destaca que el pilar fundamental de la identidad es el respeto y el territorio Reconociendo a toda Colombia como un país multicultural Decirle a todos los colombianos que Colombia es un país diverso Donde tenemos una sola sangre que es rura, pero que tenemos varios colores Y eso significa que todos debemos de compartir, debemos de vivir en un solo lugar que se llama Colombia Y gracias pues digamos que por este país tan hermoso, país diverso De muchas regiones, el Pacífico, el Caribe, la Amazonía, la Oridoquía Pero en todos los rincones y en todas las regiones hay un negro, hay un indígena, hay un mestizo Y eso es una zona, Colombia, la Colombia diversa Para V Radio Informa, Carlos García Gracias Carlos y en el marco del mes de la afrocolombianidad La Unidad para las Víctimas llevará a cabo diferentes actividades en Bogotá y en el territorio Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Étnicos, nos entrega los detalles de la agenda de esta semana El 20 de mayo en el Salón Hemiciclo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Con uno de nuestros socios estratégicos haremos un conversatorio Para mirar cómo va la implementación del Decreto Ley 4635 del 2011 Vamos a mirar los desafíos y los avances frente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras Vamos a tener dos paneles, el primero enfocado en la superación de los factores de riesgo Que nos han planteado los autos de la Corte Constitucional A partir de la identificación y de la reconstrucción del tejido social Y el segundo hablaremos sobre las experiencias significativas y de emprendimientos territoriales Tendremos una feria muy bella aquí en la unidad que mostrará estos emprendimientos Que mostrará las capacidades y las potencias que tiene esta población Contaremos en este espacio académico con la presencia de Rosa Romaña Ganadora del Premio Nacional de Paz de Bojayá Con María Isabel Mena, experta en racismo y discriminación Con Mabel Torres, bióloga, directora de Innovación y Desarrollo Miembro de la Comisión de Sabios Con nuestra subdirectora general Viviana Ferro Allí estaremos también con varios de los emprendimientos Tendremos el lanzamiento del modelo de gestión étnica Y haremos en el territorio, también se estarán realizando muchas acciones En Tumaco estaremos haciendo la entrega de 150 kits Y realizaremos paralelamente unas acciones de prevención del reclutamiento forzado Con los niños, niñas de estos sectores más vulnerables Hay que destacar que la Unidad para las Víctimas Tiene a disposición de la población afrocolombiana Una oferta institucional en siete departamentos del país Con esta labor ha sido de gran importancia También el apoyo de las organizaciones internacionales Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas Nos habla de este apoyo En estos días hemos tenido reunión con las seis secretarías En la parte humanitaria Tuvimos allí donde compartimos la necesidad También con la secretaria adjunta Para los temas de refugiados Y para los temas migratorios de la Embajada Americana También con el embajador de Noruega Allí llegamos a los mismos puntos Se siguen presentando situaciones muy complejas en el territorio Y frente a esto ellos manifiestan la necesidad de seguir consiguiendo recursos Seguir fortaleciendo a ese equipo humanitario que hace presencia en el territorio Y por eso la necesidad de interlocutar con estas autoridades Con la Embajada Americana a través de USAID Para que estos recursos puedan llegar a ayudar a cerrar las brechas En la atención que nosotros como unidad y como principal actor humanitario en el territorio Tenemos enmarcado en la constitución política Y en el marco de la ley 1448 y de los decretos reglamentarios Comunidades negras, afrocolombianos, raizales o palenqueros ¿Sabes qué significa? En mayo, mes de la afrocolombianidad En la unidad para las víctimas queremos que conozcan quienes pertenecen a estas comunidades El término afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas que habitan en Colombia Descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles Y que preservan los usos, costumbres y saberes ancestrales Mes de la afrocolombianidad Conozca más en www.unidadvictimas.gov.co La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional Y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones Muy bien Santiago, ya empezamos nuestro recorrido por las regiones Vamos al eje cafetero Donde la unidad entregó indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado La noticia con Edwin Herrera Un total de 158 millones de pesos entregó la unidad para las víctimas esta semana Para sobrevivientes del conflicto armado que habitan en los departamentos de Quindío, Caldas y Rizaralda Al respecto nos habla José Muñoz, uno de los beneficiados Me siento bien, feliz, gracias a Dios porque hace tiempo lo estábamos esperando Con la ayuda de Dios vamos a ver si lo reunimos y nos compramos una casita Porque otra vez vivíamos, teníamos casa y todo Pero allá quedó todo, entonces nos toca ahorita mirar cómo reunimos para alugar otra vez Tengan mucha paciencia y pongan las cosas en manos de Dios que es el que todo lo puede Lo mejor para ellos, así como nosotros esperamos, porque tengan paciencia también En lo que resta del mes de mayo y asimismo durante las dos primeras semanas del mes de junio La unidad entregará a la indemnización administrativa cerca de 500 víctimas en el eje cafetero Luis Marín, otro de los beneficiarios, entrega su concepto acerca de la jornada Y le da agradecimientos al presidente Iván Duque La verdad estoy muy contento y muy agradecido porque nosotros llevamos alrededor de 18 años sufriendo y padeciendo por ahí Y entonces ahorita, gracias a Dios, porque con esta ayuda que es muy bendecida, Dios bendito, gracias Y a la unidad de víctimas y también le doy muchas gracias a Iván Duque porque él me impulsó mucho ¿Sí me entiendes? Para que me dieran este apoyo para yo poder sacar a mi familia bien adelante Para el noticiero de la unidad para las víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el eje cafetero Gracias Edwin y en Mesetas Meta, comunidades indígenas son beneficiarias de proyectos productivos Edith Agudelo, periodista de la unidad, en el Meta nos cuenta los detalles Cordial saludo para todos nuestros oyentes Queremos contarles que la unidad para las víctimas acompañó la primera minga de economías propias Que organizaron tres resguardos NASA asentados en territorios de Mesetas en el Meta Los resguardos de ondas del CAFRE y Villa Lucía, comunidades que son sujeto de reparación colectiva desde el 2017 En un proceso que lidera la unidad, realizaron durante tres días jornadas de formación y diálogo sobre apuestas productivas Livia Epe, gobernadora NASA de Villa Lucía, nos contó más sobre esta actividad Estamos aquí en el día de hoy reunidos celebrando la primera minga de economías propias del municipio de Mesetas Con el fin de llevar a cabo algunos procesos que estamos adelantando especialmente en el tema de reparación colectiva Donde venimos trabajando algunos meses con el fin de firmar un FIRP y seguir trabajando Y eso se ha llevado a cabo gracias al apoyo de GIZ, la unidad de víctimas, la misma gobernación y el apoyo local con la alcaldía En el cual esto nos lleva a un cumplimiento pues enmarcado en el proceso de paz y en el proceso de reparación colectiva Con el eslogan Caminando hacia el fortalecimiento del sistema económico propio y el buen vivir Las comunidades indígenas contaron con el acompañamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca Cric De la agencia de cooperación alemana GIZ a través del programa PROPAS De la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de los gobiernos locales y por supuesto la Unidad para las Víctimas En la minga de economías propias surgió el acuerdo colectivo para la comercialización de una marca única de café Y otros proyectos productivos que esperan impulsar a corto plazo Desde la Dirección Territorial Meta y Llanos informó Edith Agudelo García Y del Meta vamos a Bolívar en donde la unidad avanza en el proceso de reparación colectiva Cristian Puentes desde Palenque nos cuenta sobre estos avances Adelante Cristian Compañeros buenos días me encuentro con el Director General de la Unidad para las Víctimas El doctor Ramón Rodríguez quien adelantó una importante jornada de trabajo en el Departamento de Bolívar Director cuéntenos cuáles son las principales conclusiones de esta jornada de diálogo y trabajo que se adelantó con las comunidades Logramos la firma del convenio para garantizar el centro regional en Cartagena Es una alianza entre la Gobernación, es una alianza con la Unidad para las Víctimas 3.600 millones de pesos La unidad aportó 2.962 millones de pesos La Gobernación, el saldo El convenio permite que ya la Gobernación inicie su proceso de contratación La obra iniciará el 1 de julio y esperamos estar entregándola antes de finalizar esta vigencia Antes del 31 de diciembre del 2019 Es un centro regional que permitirá la mejor atención a todas las víctimas Esa es la primera conclusión de esta visita La segunda, tuvimos la oportunidad de estar en San Basilio de Palenque en este corregimiento Allí escuchamos a las víctimas, nos hablaron de vías, nos hablaron de retornos y reubicaciones De la reparación individual, de cómo fortalecer el territorio Y llegamos a varias conclusiones Dentro de esas es garantizar el cumplimiento del sujeto de reparación colectiva Allí en este corregimiento Y adicional a eso, una jornada Porque había muchas dudas, solicitudes de información Pero también quieren saber los estados de las indemnizaciones de forma individual Y por eso vamos a hacer una jornada en el mes de julio Pero también nos pidieron que nos acompañara el Ministerio Público Hay muchas víctimas que por circunstancias de tiempo, modo y lugar No han podido colocar la declaración Entonces, primero, hacer la jornada muy de la mano con el Ministerio nuevamente Para garantizar las declaraciones En esa jornada dar información, hacer pagos, documentar Y adicional a eso, explicar toda la ruta de atención, asistencia y reparación Y por último, asumimos un compromiso con la gobernación Es ir al sur de Bolívar Vamos a estar en el municipio de Morales Vamos a estar en un comité de justicia transicional ampliado Allí también vamos a escuchar a las víctimas La problemática que está viviendo en el sur de Bolívar Y poder asumir compromisos de forma mancomunada Con la gobernación y con el municipio de Morales Muchas gracias, director Compañeros, está la información que se registra desde la tierra de Bencos, Viojo En San Basilio de Palenque Este es un informe para UV Radio Gracias a Cristian desde Palenque Y en Segovia, Antioquia La reparación colectiva también es una realidad Para la comunidad de esta región del país La nota con Sandra Cruz Durante dos días, la Unidad para las Víctimas Realizó una jornada interinstitucional En Segovia, al nordeste de Antioquia Con el objetivo de cumplir con el plan de reparación colectiva Establecido para el sujeto de reparación Étnico, afrodescendiente El Cristo, el Cenizo y Fraguas, Machuca Junto al Ministerio del Interior, la Administración Municipal Y otras seis instituciones Más, se desarrolló en Segovia Una jornada de alistamiento interinstitucional Que permite el avance de esta reparación colectiva Escuchemos a John Jairo Robledo Líder de la comunidad afrodescendiente de este territorio Quien participó en la jornada Y que le gustaría Que la reparación colectiva Pueda suplir medidas dentro de la recuperación De tradiciones culturales Mejoras en la educación Y recuperación de su territorio Nos encontramos hoy en el municipio de Segovia Con las autoridades departamentales y municipales En la búsqueda de concertar medidas Que nos permitan la reparación colectiva Desde lo cultural, lo educativo Y la tenencia de la tierra Para el beneficio de las comunidades negras Del municipio de Segovia De igual manera, escuchemos a Wilson Córdoba Director de la Unidad para las Víctimas En Antioquia Quien nos contó que La Unidad para las Víctimas avanza En acercar la oferta de servicios En educación, empleo, salud A los sujetos de reparación colectiva En el municipio de Segovia Con esto seguimos apuntando Y seguimos hoy Acercando la Unidad para las Víctimas Y nuestros servicios A una población sujeto de atención Y a unos sujetos que hemos identificado Y que hoy estamos más cerca que nunca En Colombia Existen 414 sujetos étnicos Incluidos en el Registro Único de Víctimas De los cuales 159 son afrodescendientes 1, Rom Y 254 indígenas De estos En Antioquia Son 9 afrodescendientes Y 6 indígenas Informo para ustedes Sandra Cruz De la Unidad para las Víctimas En Antioquia Y vamos ahora Al Valle del Cauca Con Luz Jenny Aguirre Desde Cali Donde se entregaron indemnizaciones Saludos Luz Jenny Compañeros reciban Un cordial saludo Desde la ciudad de Cali Donde esta semana Se hizo entrega En el Centro Regional De Atención a Víctimas De más de un centenar De cartas de indemnización Luz Adriana Toro Directora Territorial De la Unidad para las Víctimas En este departamento Nos cuenta un poco más De qué se trata Estamos hablando De 107 indemnizaciones Por más de 543 millones de pesos Estamos haciendo énfasis Nosotros siempre Cuando entregamos indemnizaciones Hacemos un acompañamiento En la adecuada inversión De los recursos Pero el énfasis Lo estamos haciendo en este grupo Para la inversión en proyectos productivos Y en medio de jornadas como esas De entrega de cartas de indemnización Se encuentra uno con casos Como el de Sandra Mosquera Desplazada de Condoto, Chocó Que hoy vive en el Valle del Cauca Y quien ve en esta medida de reparación Una oportunidad para cumplir Uno de sus grandes sueños Pues mi proyecto siempre ha sido Montarme una miscelánea Y yo creo que con esto Gracias a Dios Puedo seguirlo logrando Poco a poco Pues la idea Que van acá Son muy buenas Porque acá le van a enseñar A uno a tener Proyecto y mentalidad Más a fondo De las cosas Que uno no sepa Entonces uno tiene que Como buscar la ayuda De las personas que saben Y con este testimonio Lleno de esperanza Y de ganas De emprender nuevos caminos Me despido Desde el Valle del Cauca Informo para ustedes Luz Jenny Aguirre Y la unidad Pidió a la Jurisdicción Especial Para la Paz Poder trabajar en equipo En favor de las víctimas Del conflicto armado Los detalles Con Alejandro Márquez La unidad Para las víctimas A través de su director Ramón Rodríguez Pidió a la Justicia Especial Para la Paz Trabajar de la mano Por las víctimas En todos los territorios Del país El llamado es Articular las acciones Que tenemos como JET Como tenemos Comunidad para las víctimas Como la unidad De búsqueda De personas desaparecidas También Que hacemos parte Del sistema Del sistema De verdad Justicia Reparación Y garantías De no repetición A que las acciones En el territorio A través de los centros Regionales De los puntos de atención Articulemos la atención Psicosocial Claro Respetando cada una De las competencias Que tenemos En el marco de la ley Pero si articular Para que se pueda Impactar El trabajo De las víctimas Y más en el territorio Por su parte Gabriel Bustamante Jefe del departamento De atención A víctimas De la justicia Especial Para la paz Explicó algunos De los temas Que se evaluaron Con la unidad Para las víctimas Estuvimos viendo Hoy el sistema Integral de verdad Justicia Reparación Y no repetición Con la comisión De esclarecimiento De la verdad La unidad De búsqueda De personas Desaparecidas Y el componente De reparación Que el director De la unidad De víctimas El doctor Ramón Rodríguez Muy amablemente Nos dio una explicación Muy completa De lo que son El sistema De atención Integral Y reparación A las víctimas Que se complementa Con el sistema De verdad Justicia Reparación Y no repetición Para UV Radio Desde Bogotá Informó Alejandro Márquez Comunidades negras Afrocolombianos Raizales O palenqueros ¿Sabes qué significa? En mayo Mes de la afrocolombianidad En la unidad Para las víctimas Queremos que conozcan Quienes pertenecen A estas comunidades La comunidad palenquera Está conformada Por los descendientes De los esclavizados Que mediante actos De resistencia Y de libertad Se refugiaron En los territorios De la costa Norte Colombiana Desde el siglo XV Denominados palenques Actualmente En Colombia Existen cuatro palenques Reconocidos Que cuentan Con un dialecto propio Producto De la mezcla De lenguas africanas Con el castellano Mes de la afrocolombianidad Conozca más En www.unidadvictimas.gov.co UV Noticias Y la oferta institucional De esta semana Para las víctimas Del conflicto En diferentes regiones Del país Nos la trae Carlos García Compartimos con ustedes La agenda semanal De oferta Para las víctimas En las distintas Direcciones territoriales En el departamento De Santander El lunes 20 de mayo Reunión de Cipruna Que es el comité Intersectorial Del departamento De Santander Para la prevención Del reclutamiento Y utilización De niños Niñas Y adolescentes Por grupos armados Al margen de la ley Y por grupos Delictivos Organizados Esta reunión Se llevará a cabo En la Secretaría Del Interior También el lunes Reunión de la unidad Departamental Para las víctimas Donde se va a tratar Todo lo concerniente A la implementación De la estrategia De corresponsabilidad Junto con los lineamientos De atención Y cobertura De todos los componentes De la AHI La ayuda humanitaria Inmediata Dirección Territorial De Nariño Lunes 20 de mayo Capacitación En toma De declaraciones En línea En el municipio Del Tambo A partir de las 8 De la mañana En la Alcaldía Municipal Agenda Urabá Darien El lunes 20 de mayo En Arboletes Continúan los talleres Del programa De atención étnica PAE Con conexión De la oferta Institucional La misma jornada Se desarrollará En Río Sucio El miércoles 22 A partir de las 8 De la mañana Agenda Dirección Territorial De Caquetá Y Huila En el Huila El miércoles 23 de mayo Encuentro departamental De víctimas De minas antipersonales A partir de las 8 De la mañana En la Plaza Municipal El jueves 24 de mayo Jornada de orientación Y apoyo psicosocial En el municipio De Baraya El mismo día Habrá una jornada De atención Y orientación En el municipio De Tello El sábado 25 de mayo A las 8 De la mañana Apertura De la jornada Extra De atención Al ciudadano En el CRAF De Neiva Agenda Valle del Cauca El viernes 24 Y sábado 25 de mayo En Cali Jornadas masivas De notificaciones De todo tipo Resoluciones De inclusión O no inclusión O no inclusión Ayuda humanitaria Recursos de reposición En el colegio Nuevo Latir Dirigida A 1200 personas Y el domingo 26 de mayo Habrá una jornada Especial De orientación En el centro De atención En el municipio Del Dobio En el departamento Del Valle Del Cauca Y con esta música Maravillosa Afrodescendiente Terminamos nuestro Programa el día De hoy Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.com Y recuerden también Estar pendientes De nuestras redes sociales En Facebook Unidad para las Víctimas Y en Instagram Y en Twitter Arroba Unidad Víctimas Para que conozcan Toda la programación De la Semana De la Afrocolombianidad Que conmemora La Unidad para las Víctimas Los acompañamos Marta Esteves Y quienes habla Santiago Santa Coloma Y nos escuchamos En una próxima emisión Las historias El día a día De nosotros Los campesinos Levantarnos Todos los miembros De la comunidad Somos sobrevivientes De este conflicto Soy una mujer De labor social Las noticias Con 6.600 millones De pesos Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes Este recuento De lo sucedido Los personajes La primera De fortalecer Institucionalmente La atención A las víctimas Hemos avanzado En 730 Todo lo escuchas En UV Noticias UV Noticias Más que información Más que un formato Más que un sonido UV Noticias Las voces De los protagonistas De la reparación integral